Tenemos enemigos reales y creo absolutamente que esos enemigos deben ser identificados, deben ser perseguidos y cercados y deben ser sobre todo derrotados. Tenemos enemigos reales y creo absolutamente que esos enemigos deben ser identificados, deben ser perseguidos y cercados y deben ser sobre todo derrotados. Al inicio de nuestro gobierno, que asumimos después de 14 años de populismo autoritario, le pedí al ministro Murillo que uno de los temas que debe asumir con cierta celeridad era precisamente este. Es decir, que todos los países que vivimos en democracia, defendemos la libertad y creemos en los derechos de los ciudadanos, tenemos que compartir nuestras experiencias, nuestros desafíos, pero sobre todo debemos compartir la información que tenemos y que nos permite armar un mapa del estado de situación en general. Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente movimientos sociales, populismo, socialismo del siglo XXI, y es decir, que tienen varios nombres, pero en esencia son lo mismo. Y ellos no volverán. Pacificamos el país con firmeza. Apagamos la violencia sin usar violencia. Pero no podemos quedarnos tranquilos.